No es algo nuevo, ya hay más de medio millón de usuarios en España, pero es deseable difundir esta herramienta. La aplicación atiende en cualquier idioma, avisa e informa de alertas de seguridad, estafas, timos, ofrece recomendaciones, pero también socorre ante una urgencia y puede localizar a los usuarios que la tienen instalada. Nuestras recomendaciones van a girar en ese sentido, de facilitar primero la localización urgente con los miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad y en segundo lugar tomar ciertas prevenciones o precauciones como la aplicación que permite su geolocalización y rápida intervención de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad. En caso de emergencia, desaparición o pérdida de una persona, la localización será mucho más rápida y precisa. Es recomendable que jóvenes y también personas mayores tengan la aplicación instalada con la opción del guardián activo. Cada persona puede designar a uno o más contactos como guardianes, que serán avisados en caso de necesidad. Además, Alercoops establece canales específicos de forma temporal para grandes eventos, como el Dream Beach, que se desarrolla en Villaricos, y al que está previsto acudan 175.000 personas. Hemos implementado una pestaña especial para el festival dentro de la aplicación Alercoops, a la que animo a todos los usuarios a que se suscriban, donde podrán recibir diversas recomendaciones de seguridad y noticias de seguridad sobre el desarrollo del evento. Y una de las funciones que más tranquilizan a padres es el botón SOS. Con pulsarse cinco veces seguidas, con rapidez, se enviará un aviso inmediato a los contactos establecidos como guardianes, junto con la ubicación y un audio de 10 segundos. Además, si se pertenece a un colectivo vulnerable, el aviso a la policía es inmediato.